Bien, pues otra noticia de MAP hoy. Han salido dos bastante... no suelen salir dos en un mismo día, pero bueno, hoy han salido. Y es... el tema es que no han convocado, no está fuera de la convocatoria, MAP de la Supercopa de Francia contra el Lille. Así que es sorprendente, puede ser cualquier cosa, no es por haber caído en octavos de Eurocopa y estar de vacaciones o venir tarde, no, no, porque hay jugadores que ya vinieron de octavos y han jugado algunos amistosos de hace unos días, así que no es por ese tema. Que haya un problema con MAP de lesión o algo, no lo parece tampoco, jugó la Eurocopa bien, no parece ser que no haya pasado nada, ha estado entrenando de forma normal, sé que lesión tampoco. Lo único que Pochettino lo haya decidido que no juegue, por motivo que sea, no lo sé, para que descanse para la Liga, pero vamos, no sé, es una Supercopa al final, no sé, la Liga ya la jugará, y además la Liga es más fácil porque hay muchos partidos para los pesajes fáciles, más con este equipo que está montando, entonces debe pasar algo, no sé si será por darle más presión al jugador de que renueve, de que se quede, o no sé, a lo mejor sí que hay algo personal que le ha pasado a MAP, eso no lo sabemos, pero no sé, es algo curioso que hay que mirar, de por qué no ha convocado a este jugador para la Supercopa de Francia, ahora hay que estar atento a más cosas, a lo mejor, repito, solamente ha sido esto y ya está, pero bueno, no voy a hacer que pase algo que sea un tipo de castigo, porque se quiera el jugador, y bueno, veremos, veremos qué pasa con este tema, así que es todo esto, y dejad vuestros comentarios sobre este tema, nos vemos, hasta luego.